Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que las noticias económicas del día son positivas. La inflación está dejando de subir, lo que significa que se puede empezar a esperar que bajen las tasas de interés. Los demócratas dicen que esto es producto del presidente Biden, que lo está haciendo muy bien, y los republicanos sostienen que esto es en realidad producto de las dinámicas economías globales. Vamos a hablar esta hora con el senador demócrata por el estado de California, Alex Padilla. Senador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Senador, la inflación está creciendo a su menor nivel en dos años. ¿Es esto un logro de la administración Biden? Yo creo que es un gran logro de la administración Biden. Las pólizas económicas bajo el presidente Biden están tomando el efecto que queríamos. Veamos los precios aumentando a los niveles que veíamos hace dos años, pero lo bueno es que también estamos viendo los sueldos aumentando más rápidamente. Así es que los costos para una familia trabajadora son mejores hoy que en mucho tiempo. Senador, una reciente encuesta de Axios muestra que la confianza de los latinos frente a la manera en que los demócratas están manejando la economía está bajando. ¿Por qué cree que el manejo económico del gobierno no está resonando con nosotros los hispanos? Bueno, el primer paso es cumplir con las metas que hacemos durante las campañas. Si va el presidente, que cada senador, cada miembro del Congreso. Y hemos logrado bastante en los últimos dos años. Ahora el trabajo es comunicar al público, que el pueblo entienda lo que hemos hecho y el impacto que está tomando. Según niveles de desempleo más bajos históricamente por ya años en los Estados Unidos, los sueldos que están aumentando, la inflación que ya viene bajando, el nivel de inversión que estamos haciendo en la infraestructura clave en todas las áreas del país, estamos estableciendo la fundación para una economía fuerte para la próxima generación. El senador, el equipo del presidente está trabajando en lo que ellos mismos llaman los Bidenomics, es decir, construir una economía de abajo para arriba, que es de alguna manera diferente o va en contravía de los Reaganomics, que decía que tenía que haber un permeo de la economía de arriba hacia abajo. ¿Esta estrategia sí está dando resultados? Sí, bueno, la verdad es que creo que la comparación mejor es el Obamacare. Cuando el presidente Obama era presidente, uno de sus logros más grandes fue ampliar el acceso al seguro médico en los Estados Unidos. Y por el buen trabajo que hizo, los republicanos le querían culpar y nombraron el programa Obamacare, pero se convirtió en algo muy positivo porque el beneficio ayudó a tantas personas en los Estados Unidos. Vamos a ver lo mismo con Bidenomics o en español que Bidenonomía. Las pólizas no se pueden entender inmediatamente, pero se van a sentir de manera muy positiva para familias trabajadoras con el tiempo. Ya estamos viendo los resultados con los niveles de desempleo más bajos en generaciones. Los precios que ya se están calmando. No vemos inflación los últimos tres, cuatro meses, como los vimos hace un año, casi dos años. Y más señas positivas en la economía con las inversiones que estamos haciendo estratégicamente en infraestructura, programas de salud, programas de educación, protegiendo a trabajadores y mucho más. Ahora, senador, hablando de economía, usted lo conoce muy bien por su estado y por ser un hispano como nosotros. Uno de los problemas más fuertes de nosotros en términos económicos es el costo de la vivienda, el arriendo o comprar casa propia. ¿Qué se está haciendo desde la administración y el Congreso, el legislativo, para enfrentar este problema? Sí, bueno, en dos partes. En primer lugar, los costos de viviendas es en parte la falta de viviendas que están disponibles por venta. Hay mucha gente que quizás quiere vender, no quiere vender, pero la gente que está en busca de comprar una casa, por ejemplo, no encuentran las casas acostables porque no se han construido los números necesarios para acomodar la población que sigue creciendo cada día más. Para gente que ya está a punto de querer comprar porque los sueldos ya los permiten, el interés por el tiempo está un poco alto y los costos de financiar una compra de una casa es un poco difícil al momento, pero va a mejorar en los meses que vienen seguramente. Senador, usted es el primer senador latino de California y uno de sus temas cruciales es el tema de inmigración. De hecho, usted está diciendo recientemente, y lo hemos visto en varios artículos incluso en The New York Times, que dice que tiene que haber una reforma de inmigración total. Pero esta pregunta se la quiero decir más en lo macro, más en la definición del problema. ¿Qué le beneficia más al país, más o menos inmigrantes? Bueno, yo creo que más inmigración porque la economía crece cuando más inmigrantes vienen a este país a contribuir, a trabajar. Es la historia de este país. Pero una reforma migratoria integral pone atención en los dos casos, gente que quiere venir a trabajar o a estudiar o a lo que sea, pero también tantos migrantes en los Estados Unidos sin estatus migratorio. Sí, hay bastantes residentes legales que son elegibles para convertirse en ciudadanos y les pedimos que comiencen ese proceso, pero tantos también sin documentos que ya tienen años aquí trabajando, pagando impuestos, creando sus familias, comprando viviendas y contribuyendo al éxito del país que merece mejor que vivir en temor a deportación. Tantos millones, más de cinco millones de trabajadores indocumentados, claves durante la pandemia, que merecen el paz de mente de Estado migratorio y un camino a la ciudadanía. Senador, aprecio mucho por su tiempo. Muchas gracias por darnos unos minutos en línea de fuego. Buenas noches. Con gusto. Hasta pronto. Hasta pronto.